Aquí estamos en el Bypass de la Libertad, tenemos el segmento 1 que parte del sector de la Danta hasta el río Chilama que son 2.89 kilómetros de carretera, cuatro carriles, ya tenemos un 100% de avance en ese segmento. Tenemos el segmento 2 que es el viaducto de 380 metros que estamos construyendo, ya llevamos un 91% de avance y seguimos trabajando para tener pronto esta obra. Y en este sector tenemos el segmento 3 que es una obra que la encontramos abandonada pero como gobierno estamos ya trabajando, licitamos ya el proyecto, se adjudicó y ya se dio la orden de inicio, ya estamos realizando los diferentes trabajos, tenemos un 18% de avance y vamos a trabajar para tener lo más pronto posible esta obra que va a mejorar y agilizar el tráfico de las obras.